Otra recomendación, sugerencia que hacemos a la Junta es el entrenamiento a la policía electoral. La policía electoral se limitó a lo que sucedía a lo interno de los recintos. Sin embargo, frente a la cara de ellos, en las puertas de los recintos, se veía una cantidad de gente tremenda que no estaban en fila para votar, sino que lo que estaban era haciendo campaña y comprando y vendiendo votos, cédulas, que fue obvio para los ojos de todo el mundo. Entonces, esas son situaciones que la Junta tiene que tomar la medida de evitarla y de sancionar, de acuerdo con lo que la ley indica, la sanción, el régimen de consecuencia para esos delitos electorales. No solamente la Junta, sino también la Procuraduría Fiscal debe tomar también mayores medidas en cuanto a la detección de esos delitos electorales. Son puntos a mejorar, son puntos a corregir. Y, por ejemplo, a casi nadie le prohibieron entrar con celulares a los recintos. Yo entré con el mío y nadie me dijo nada. Y todo el mundo, digo, todo el mundo no, porque sí sé de personas que en su recinto no le permitieron entrar con celulares. O sea, no fue una constante el que no se entrara con celular como debe ser. No se puede entrar con celular. Por eso vimos a un joven en las redes que grabó con su celular su voto y lo subió a las redes. Entonces, eso indica que efectivamente muchas personas podían hacer eso mismo, tomarle foto a su voto y llevárselo a quienes le iban a dar unos chelitos. Entonces, esas son situaciones que la Junta tiene que revisar y tomar las medidas pertinentes y aplicar la ley y las consecuencias que contempla la ley para estos casos.